Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Añez pide a los bolivianos no caer en las provocaciones del gobierno de Arci. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Añez, durante la crisis política 2019, ha pedido este miércoles a los bolivianos que no caigan en las provocaciones del gobierno de Luis Arci. Así es, como dijo hoy, 23 de septiembre. Añez, cuya defensa ha estado en las últimas semanas intentando lograr una cautelar para poder sacarla de prisión debido a su mal estado de salud, ha acusado al gobierno del presidente Arci de polarizar y dividir a la sociedad boliviana. La polarización impulsada por el gobierno de Arci en el país se agudiza, provocando la división entre los bolivianos entre regiones. No caigamos en las provocaciones que nos dividen, ha escrito Añez en su cuenta de Twitter. Las declaraciones de Añez se producen una semana después de que el régimen penitenciario de La Paz le sancionara con tres días sin visitas por no haber asistido a una audiencia virtual y la fiscalía pidiese otros seis meses de detención preventiva. Añez se encuentra encarcelada, acusada de distintos delitos por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019. En su etapa en prisión ha sufrido distintos problemas de salud. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Evo Morales también apunta a Añez, retraso de Bolivia en desarrollo sostenible. El líder del Movimiento del Socialismo señaló hoy a la gobernante de facto Giannini Añez como causante del retraso de Bolivia en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible acordados en Naciones Unidas. Recuerden quedarse hasta el final de este video porque hay información muy importante para ustedes. No olviden dejar su argumento frente a esta información. Estaremos muy al tanto de lo que usted escriba, de lo que usted comente frente a todo esto. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ahora, es cierto, las autoridades dicen que tiene visita. Por ejemplo, no se ha cortado la presencia de un familiar que le lleva alimentos. No se ha cortado la presencia de un médico. Tal vez se entiende de visitas, por ejemplo, la presencia de una persona de su entorno. Puede ser un amigo, un parlamentario o la misma señora Amparo Carvajal que solía estar intentando antes una visita a la señora Giannini Añez. ¿Qué visitas específicamente están restringidas, abogado Guillén? Claro. A ver, creo que ahí específicamente hay que entender lo que es el concepto de visitas. Por ejemplo, tú me decías, no se le ha cortado el hecho de que alguien le proporcione alimentación. ¿Proporcionar alimentación corresponde a una visita? Te pregunto. ¿Te parece ser de que proporcionar alimentación a una persona sea una visita? Teniendo, a ver, yo le respondo también. Teniendo asegurada la provisión de alimentos, teniendo asegurada ella la presencia de su abogado, teniendo asegurada ella la presencia de su médico, las otras sí, digamos, pueden corresponder a una visita. Lo que han aclarado precisamente es eso, garantizar de que la señora esté bien acompañada para resguardar su salud, su alimentación y consiguientemente cualquier requerimiento jurídico que necesite, ¿no? Vuelvo a decirte porque me respondías, pero me dices las otras, ¿no? Me has dicho las otras sí pueden ser consideradas como visita. En efecto, ¿cuáles otras? No, no existen otras situaciones. Y primero, a ver, la proporción de alimentos no puede ser considerado como una visita. Estemos de acuerdo en esa situación. La proporción de alimentos obedece a una dieta que está teniendo la exmandotaria en función a la enfermedad de base que ella tiene, que es la hipertensión arterial. Pero también hay que aclarar en este caso que la señora Áñez para asegurarse de que no pueda ocurrir cualquier incidente, pidió exclusivamente ser alimentada con comida de parte de sus familiares. En todo caso, te vuelvo a reiterar, esto obedece a una enfermedad de base que ella tiene, la hipertensión arterial. Segundo, la revisión médica que tampoco es como tú lo estás diciendo. En todo caso, no es de que esté asegurado el ingreso de los médicos. Se han tenido durante este desarrollo, durante este tiempo de seis meses, múltiples problemas para poder hacer que accedan los médicos. ¿No? En este caso no es de que ahorita, en este momento, pueda ir uno de los médicos de la exmandataria de forma fluida y realizar las valoraciones que ella requiere. ¿No? Entonces, esta situación no ocurriría como la estarías refiriendo. Tercero, a los abogados también se nos han restringido las entrevistas que tenemos que realizar. Incluso el día de ayer, que nos hemos constituido en el penal, mi persona pudo ingresar. Pero, en este caso, la doctora Norta Cuellar, abogada copatrocinante de esta causa, no ha podido ingresar al penal. Entonces, obviamente, hay una serie de dificultades para poder acceder a la exmandataria y una serie de restricciones que, contrario a obedecer a un respeto de derechos de una persona, obedecen más a una vulneración de las garantías que va a tener una persona que se encuentre recluida en detención. Le devuelvo la pregunta, doctor Guillén, a ver, ¿qué visitas le están siendo restringidas a la señora Janine Áñez? ¿Quiénes no pueden visitarla? ¿Al margen del médico? ¿Al margen de quien le trae la comida? ¿Al margen de su abogado? Bueno, en el día, por ejemplo, de ayer, el régimen penitenciario nos ha comunicado, pese que se había realizado una solicitud para que diferentes medios de comunicación puedan ingresar a realizarle una entrevista. En este caso, por ejemplo, el programa de la señora Jimena Antelo, que lo había solicitado incluso a nivel nacional, donde se ha rechazado este ingreso al penal. Pero independientemente de eso, sí es cierto, hay otros asambleístas, hay diferentes personalidades, incluso en una ocasión el señor Samuel Doria Medina intentó visitar a la exmandataria y no se le ha permitido el ingreso. ¿Entiende? Entonces, al día de hoy no hay ninguna amistad que esté pudiendo visitar a la exmandataria. Ah, ahí se entiende entonces. Entonces lo que se le ha restringido, o por lo menos por lo que están reclamando en la defensa, es que no tiene ese tipo de visitas. Entonces, medios, amigos, parlamentarios, políticos, como Samuel Doria Medina Marco. Doctor, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. La defensa de la expresidenta Janine Áñez está expectante sobre la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es esa expectativa? ¿Qué esperan de esa resolución de la CDH? Bueno, terminando, antes de aclarar lo que me refería, obviamente una persona que se encuentra en detención preventiva tiene visitas independientemente de quién se trata, ¿no? Se trata de asambleístas, se trata de políticos, se trata de amistades, se trata de familiares. En el caso de Janine Áñez esto no sucede. Entonces, con esto aclaraba lo que refería su colega. Y obviamente, sí, efectivamente, ante una situación de urgencia, tenemos que que estamos esperando la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efectos de que pueda, en pro de salvaguardar la salud de la exmandataria de Estado, otorgar una medida cautelar, ¿no? Una medida cautelar que lo que vaya a hacer es que ella pueda acceder a un tratamiento adecuado de forma inmediata, ¿no? Ante este deterioro de su salud, ante esta situación que en un plazo de seis meses desde que ella se encuentra detenida, no se ha logrado restablecer su salud a el nivel que se encontraba en el momento en que la detuvieron. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.